¿Qué es lo que nos organiza en las cooperativas de trabajo? Cuestiones vinculadas a la vivienda y que el Estado tiene que poder ayudar a las necesidades que tenemos dentro de nuestros barrios. Así que hemos organizado nuestras cooperativas de trabajo y también nos hemos organizado otras temáticas como tienen que ver nuestros bachilleratos populares que también están en nuestras barriadas, que hoy tienen un reconocimiento oficial después de muchos años y mucha pelea. Así que creemos que empezamos por los comedores pero hemos seguido por las cooperativas de trabajo, por nuestros centros culturales también, centros deportivos. Con la CTA es importante fortalecerla pero no alcanza. La camiseta que tenemos que construir entre todos es la camiseta de nuestro pueblo. Tenemos que trabajar junto a otras organizaciones que tal vez no tengan la sigla de la CTA, que porten ideas distintas, identidades distintas pero que hacen el mismo trabajo que nosotros, tienen el mismo corazón, los compañeros y las compañeras que los nuestros. No queremos construir nuestra organización en el barrio, queremos construir el poder popular en nuestro barrio. Eso significa construir nuestra organización en red y hermanados con otras organizaciones que como te decía representan las mismas necesidades y empujan los mismos sueños que nuestra central. Para enfrentar el modelo de ajuste y para poder soñar que en este país necesitamos alumbrar otra perspectiva. Celebrar la democracia directa como un modelo sindical que seguimos apostando a construirlo y a revalidarlo. Apostamos a que los afiliados y las afiliadas participen de esa jornada que para nosotros va a ser histórica. Fortalecer el protagonismo de nuestros compañeros se da en la elección pero se da también en las asambleas, se da en los congresos, se da en los plenarios. Ese es el modelo de organización de los laburantes que nosotros proponemos para nuestro país.